Esto es, matar las millas de mi tron, Batman, contra, Box, Man, 3, 2, 1 Presta mucha atención, yo soy el conejo real de la nueva religión Tu solo un dibujo olvidado que salí en televisión Quédate en el pasado, ya tu fama acabó Ahora los niños prefieren oír lo que canto yo Bad Bunny baby, escucha mi voz Tú no metes cabra en esto del trap, yo no soy peor Chambea, tu serie ya fue olvidada Hiciste una peli con Jordan pero Lebron ahora me llama y me llueve Los fans a mi me llueve El Moni a mi me llueve Tú me envidias porque nada a ti te llueve Te llueve Yeah, yeah, yeah Que de nuevo viejo, soy Box Bunny, el conejo de la suerte La super estrella de los hermanos Warner A mi me llueven zanahorias por todas partes Yo se que de pequeño tu veias mi show Por eso seguro me robaste el flow Como el pato Lucas te cerraré pico Yo si soy leyenda como te lo explico Yo se porque te dicen conejo malo Porque para el trap tu si que eres malo Vine a tu mundo a traerte un regalo Como a Michael Jordan te da y un besaco Muah Yo se que tienes real pero yo hice 20 palos con Space Jam Un conejo real yo salgo en la tele desde los 40 Que tú tienes chicas, yo tengo a mi coneja y se llama Lola Lo podrás intentar pero siempre serás segundo como Lucas Tú siempre andas solo, yo ando con Mambo Kings Ya no quiero verte más en la TV Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que todavía estés ahí Ya pasaste de moda Ahora vas boni y suena en todas las emisoras Ya pasó tu hora Voy a 300 como una locomotora Periódico de ayer Ahora estás en mi zona Traskings de bebe Ahora llevo la corona Mie ja ja Conejito que risa me das ¿Cuándo vas a entender Que las leyendas no mueren jamás? El conejo box siempre será recordado Porque yo hice historia cuando más nadie lo había logrado Ey Yo puedo ser un torero Yo puedo ser pelotero También puedo ser astronauta o hasta un plomero Aunque yo sea uno y es por ti compañero He decidido ser un cazador de conejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!